¡Aló, aló! ¿Qué pasó gente? Juanito Sey por acá con terribles, increíbles y zarpadas noticias como pueden ver en pantalla. ¿Me venían pidiendo más noticias concretas de la nueva película de Dragon Ball Z? Bueno, sabemos dos datos concretos y super esperados en este momento que les voy a decir. Sí, el sitio web Cinema City, como vemos aquí de fondo, un sitio web japonés, acaba de dar el tiempo de duración de la película. Esto supuestamente es confirmado ya que este es un sitio web completamente confiable. Bueno, la película se supone que durará 120 minutos, lo que significa que va a durar 35 minutos más que la Batalla de los Dioses, o bueno, 15 minutos más que la versión extendida de la Batalla de los Dioses, que no fue la que en la mayoría de los cines pudimos ver. Bueno, eso es algo muy interesante ya que, por lo menos por mi parte, me resultó que la Batalla de los Dioses se hizo un poco corta. Pero, ¿qué sabemos? Además, sabemos o ya sabíamos lo que era esto de la Golden Week, más o menos cuando era. Bueno, sabemos entonces que el 25 de abril se va a estar estrenando esta película en Japón. Entonces, a partir de ahí vamos a poderla encontrar seguramente en internet, aunque eso es completamente ilegal, así que niños no lo hagan. Pero, también podemos empezar a calcular que unos meses luego del 25 de abril la vamos a poder estar viendo en cines de todo el mundo. Yo calculo que en el resto del mundo ahora van a estar más preparados ya que la Batalla de los Dioses estuvo tal éxito que van a tener en cuenta esto a la hora de traerla a los diferentes países más pronto a la película que tentativamente se titula El peor deseo de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta película realmente va a durar 120 minutos? ¿Se estrenará el 25 de abril? ¿O todo este sitio web es un engaño? No. El sitio web es completamente confiable. Lo que puede pasar es que de alguna manera ya han puesto alguna información un poco aleatoria. No lo creo. La Golden Week no es algo que no tenga que ver con el 25 de abril, justamente como ya les comenté en otros videos. Así que, más información espero tener pronto ya que estamos muy cerca de abril para lo que vendría a ser un estreno cinematográfico. Así que, gente, Juanito Sei por acá. Siganme en mis redes sociales que ahí también pongo mucha información que no se ve en estos videos sobre el Dragon Ball, la película y demás. Juanito Sei, un placer estar acá enviándoles información concreta, aunque sea muy poquito. Pero bueno, pronto tendremos más data. Nos vemos la próxima. ¡Paz! Amiguitos, queridos, bienvenidos a una nueva edición de esta mágica y renovada sección titulada Sei Responde, la cual más o menos ya me imagino que saben cómo funciona. Ustedes preguntan y yo respondo. Poca ciencia, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, que es una forma de que todos nosotros podamos interconectar y que, por ejemplo, ustedes tengan la oportunidad.